de la ciudad de la ciudad de tenemos a nuestro compañero Alfonso Ponce de León, mi querido Poncho, ¿Cómo estás? Enrique Núñez, muy buenas noches, buenas noches a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, pues este con una que sería buena o mala noticia, te comento que lo que se esperaba en el operativo que realizó el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, era como esos operativos que ocurren en el Distrito Federal o en algunos otros puntos de la República Mexicana, donde se asegura gran cantidad de drogas, de armas, de vehículos robados, de detenidos, donde se descubren incluso fotos clandestinas, pues nada de esto que te estoy comentando ocurrió de esta forma, y es que nuevamente en este tipo de relativos, pese a que no fue notificada la policía municipal, porque se estaba manejando que la policía municipal era la que en cierta forma chivateaba, como se dice en el coloquio, era la que hacía la fuga de información, pues en este caso la fuga de información provino, ya fuese desde la pesquería o desde la policía del estado, o de los dos mismos, pero no le tuvieron nada de importancia. O sea, les dieron el pitazo. Les dieron el pitazo, Poncho, y salió lo mismo de siempre, llegaron y ya no había nada. Así es, en la vecindad que se ubica en la 3 Norte, 803, entre la 8 y la 10 Poniente, es comúnmente conocida por comerciantes y por vecinos de la zona, como lugares donde se vende diversos tipos de droga, donde se oculta gente que se dedica a los atracos, al robo de cadenitas, al robo de aretes, los que roban autopartes, y ya se tenía previsto que pudiese ingresar, pues mucha información importante tras este cateo, pero no encontraron más que a tres personas, tres hombres, presuntamente viciosos, no había nadie, la vecindad estaba totalmente sola, hallaron algunos lugares donde se rinde culto a la Santísima Muerte, a algunos lugares donde se realizan brujerías de tipo blanco o de tipo negro, conforme pues la gente lo maneje, pero pues que esto finalmente no constituye ningún delito, la vecindad estaba totalmente abandonada, no había que pues un olor muy muy feo en cada una de las de las habitaciones de esta, de los cuartos de esta vecindad, había signos de que por ahí pudo haber existido algún tipo de droga, pero no hay un aseguramiento importante como para que se pudiera presumir, y esto se demuestra, porque siendo esta hora ya cuarto para las nueve, del operativo realizado durante las primeras horas de la madrugada de este jueves dos de abril, pues hasta el momento no se tienen detalles, se han filtrado alguna información a medios de comunicación donde se manejan, que se descubrieron cultos satánicos, que se descubrieron túneles que conectan con otras vecindades, hecho que también nos hace extraño porque pues si nosotros los que somos de Puebla sabemos realmente que muchas vecindades y muchos puntos se comunican pues de manera subterránea en Puebla, ya se ha dicho en muchas ocasiones, y pues hasta el momento no hay una detención importante de quienes pudieran ser los líderes de grupos criminales, o igual, algunos delincuentes o asaltantes, o que se por lo menos se aseguraran algunas autopartes, no se encontró mucho de valor, pocas drogas, y el operativo pues resultó otra vez fallido como ocurrió el hecho, el realizado el pasado 26 de marzo en el interior del mercado Morelos, donde también se pretendía o pretendía el gobierno a través de la policía del estado y la fiscalía asegurar grandes cantidades de droga, y solamente fue detenido un sujeto en poder de una cantidad considerable de cicotrópicos de marihuana y un arma de fuego, pero que no valió la pena utilizar tantos y tantos elementos que se movilizaron como ocurrió esta madrugada. Oye Poncho, diríamos entonces que mucho ruido y pocas nueces para lo que resultó, porque pues sí, todos conocemos las historias, tú nos podrías hacer una crónica completísima, y ojalá que en próximos días podamos volver a hacer contacto contigo y nos hagas un recuento, pues de lo que implica esa vecindad y otras más del centro histórico, de las sobre todo de esa zona, la 8, la 10, la 14, y ya te vas yendo hacia la zona del tamborcito, hacia la zona de Santanita, de la 22, en fin, pero cuántas y cuántas vecindades, cuántas historias, pero cuando me dijeron que le habían pegado a la maldita vecindad, yo me imaginé que los habían agarrado con los calzones en la mano, y la verdad es que no agarraron, pues, prácticamente nada. Pues mira, para todo el movimiento de personal que utilizaron, vale la pena que te lo comente y que lo comente en momentos en que hay una contaminación o hay una pandemia generalizada por este COVID-19, y que la principal recomendación es que, pues, la gente no haya tanta, no haya unas aglomeraciones en las reuniones, pues, se movilizaron a cientos de elementos, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Policía del Estado, y me imagino que ninguno de ellos llevaba la protección necesaria, y todos fueron a caer a una vecindad donde no encontraron absolutamente nada. Esto, pues, es malo, es malo en todos los sentidos, porque, pues, este gobierno ya había advertido varias ocasiones que el municipio de Puebla, exactamente la policía municipal, era la que chivateaba, la que protegía la delincuencia, principalmente de la zona del primer cuadro de la ciudad, y ahora resulta, pues, que no los invitaron, nadie les avisó, el operativo fue aparentemente silencioso, y sin embargo, pues, no tuvo el resultado que se esperaba. De hecho, no ha habido ningún comentario por parte de alguna autoridad del gobierno en este día, y ya en esta tarde, y ya ya en esta noche, que pues, que detalle alguna acción importante en esta visión, en los cuartos, lo único que queda es que todos ellos fueron asegurados, fueron asegurados negocios que se encontraban cerca, porque pues, todavía existe la esperanza de que puedan encontrar por lo menos unas aspirinas en las próximas horas, para que puedan justificar la movilización de tantos policías en medio de una pandemia, donde la principal recomendación, pues, es que todo se haga con menos, con menos gente y con menos riesgo. Pues, Poncho, algo que agregar de todo esto, pues, me parece que, pues, ya lo has dicho prácticamente muy clarito, o sea, al final, pues, es un fracaso el operativo desde el punto de vista de los resultados. No así en cuanto a que le pegan a una, a una vecindad, a un centro de distribución, que de una u otra manera, pues, no se había tocado en los últimos, en el último, en los últimos tiempos, pero, y que sabíamos cómo operaba, pero, pues, al final creo que o escogieron mal el día, o simple y sencillamente, alguien chivateó, como dijiste, alguien pasó el pitazo, y, bueno, pues, el fracaso en el tema de resultados reales, es evidente. Yo creo que tendrán que hacer un análisis porque a lo mejor piensan que el enemigo estaba en casa y, perdón, estaba fuera de casa, y a lo mejor, pues, parte de los que han formado parte de, o que están infiltrados, o están, ya lo sabemos, las policías están infiltradas por el crimen, lo ha dicho el propio gobernador, bueno, pues, creo que en este caso queda demostrado, Poncho, que, pues, van un paso adelante de la policía. Ya nada más te comento que ya van tres operativos al hilo, o serían cuatro, donde no se han obtenido los resultados que se esperaban por parte de esta Secretaría de Seguridad Pública del Estado, uno de, o uno de estos, o dos de estos, fueron en el interior del centro de reinserción social del Cerezo de San Miguel, donde la primera acción de ingreso, que fue de más de, o cerca de tres mil elementos de la policía municipal, digo, de la policía del Estado, de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, pues, dejó un pobre resultado, posteriormente hubo un segundo ingreso a este mismo penal, que también dejó un resultado pobre, no se, no se completaron las expectativas, luego vino el operativo del Mercado Moreno, donde tampoco les resultó, y finalmente este, en la maldita vecindad, donde, pues, todo demuestra que, por lo menos en este mes y mes de marzo, donde empezó ya la, el movimiento por la pandemia, pues, les ha salido muy mal. Pues, gracias, Poncho, estaremos en contacto, te mando un abrazo.